El 25 de diciembre del 2018 y el 1 de enero del 2019 no habrá recolección de residuos, así lo anunció la jefe de aseo de Acuazán, ingeniera Diana Ballesteros. La funcionaria socializó el tema ante las cámaras de Tele San Gil. Los únicos días en que la empresa Acuazán, exactamente la oficina de aseo, no realizará recolección de residuos en el municipio de San Gil, en la zona urbana, es el día 25 de diciembre y 1 de enero. Entonces se les solicita el favor a los usuarios que por favor esos días no saquen residuos a las calles, pues teniendo en cuenta que ese día se les da descanso a los operarios de recolección y a los mismos señores de los vehículos compactadores. Solamente son esos días en todo el año que ellos descansan, el resto de año ellos están haciendo las labores respectivas, hasta los días sábado ellos hacen las recolecciones. Entonces estos dos días son los días que se les dan a ellos de descanso para que ellos disfruten esa época navideña. Recordemos cuánto personal operativo hay en esas labores. En estos momentos nosotros tenemos cuatro vehículos compactadores y adicional a esto tenemos por cada vehículo compactador una cuadrilla, son cuatro operarios, tres que van dentro del vehículo y uno que van en las calles haciendo la recolección de los bajantes, precisamente para poder identificar los residuos que están debidamente separados y poderlos disponer en las esquinas para que el vehículo compactador haga la respectiva recolección de estos residuos. La jefe de la División de Aseo de Acuasán solicitó cometidamente a la comunidad en general colaborar con este llamado.